de este dispositivo y también una que otra que posiblemente te interesar si ves de este lado de el mundo así es en el continente americano y pues nada empecemos observando este dispositivo ya que estéticamente es una calca un espejo en que mirarse de lo que ya había sido su antecesor el LG G7 Tink un diseño pues algo continuista y que muestra muy pocos cambios vamos a empezar comentando las características de este LG G8 Tink en primera instancia el tamaño de la pantalla quedará en 6,1 pulgadas con resolución Quad HD Plus y la tecnología de la imagen OLED lo que viene siendo el aspecto también es de 19 novenos gracias al notch que encontramos en este dispositivo en las interiores encontraremos el procesador de Qualcomm el Snapdragon 855 y la versión que se estará comercializando de este lado del mundo pues es de 6 GB de RAM y 128 GB internos y ampliados en tarjetas micro SD contaremos con una batería de 3500 mAh con Quick Charge 3.0 carga rápida gracias al procesador de Qualcomm y una batería que yo creo que va a ser adecuada para ese dispositivo no como anteriormente lo había hecho LG con baterías un poco escasas, un poco justas para sus dispositivos vamos a incorporar la última versión de Android así es 9.0 Pie y algunas otras cosas pues en el modo de desbloqueo como por ejemplo un sensor de huellas dactylales en la parte trasera que tal vez LG que pasa eso ya lo esperaríamos pero en la pantalla o sea ahí pues vas unos escalones por debajo de la competencia pero bueno lo tenemos y también vamos a encontrar un desbloqueo facial con la cámara frontal de este dispositivo por otro lado encontraremos lo que vienen siendo las cámaras así es vamos a tener una versión que posiblemente es la que llegue a este lado del mundo una triple cámara trasera así es en dado caso tendremos el primer sensor de 12 megapíxeles con apertura focal 1.4 tendremos un segundo sensor de 16 megapíxeles con apertura focal 1.9 que va a servir como gran angular y el tercer sensor va a quedar a cargo de 12 megapíxeles con apertura focal 2.4 que va a ser un telefoto ya saben para capturar un poquito más de información en las imágenes y hacer el afamado efecto bokeh y en la parte frontal podemos tener una cámara de 8 megapíxeles con apertura focal 1.7 que como ya te lo había dicho anteriormente fungirá como lo que viene siendo un desbloqueo facial tendremos otras cosas como por ejemplo un cristal Sound OLED esto que quiere decir que no tenemos un altavoz como tal en el dispositivo sino que el sonido saldrá de la pantalla así es algo muy pero muy curioso por parte de LG tendremos la resistencia contra el agua y el polvo certificación IP68 eso está de maravilla NFC tendremos lo que viene siendo el Surround de 32 bits Hi-Fi Wide DAC lo que viene siendo audio de alta definición gracias a este dispositivo y otras cosas interesantes es que este smartphone se manejará como vendrían siendo algunos gestos que hagas con la mano así es, como pasar de aplicación como salir de ella, abrir la multiventana o sea, una que otra interacción que hace un poco más factible utilizar este dispositivo y no tener que tocar el smartphone como tal pero obviamente pues esta tecnología todavía está un poquito verde y pues se limita un poco aunque está muy bien que lo implemente la marca LG y pues nada, hablemos del precio de este smartphone así es, como es un gama alta pues esperarías precios exorbitantes como los que ya hemos estado viendo arriba de mil dólares, mil cien, mil doscientos pero no, este LG G8 estaría rondando el precio de ochocientos treinta dólares algo así como dieciséis mil pesos mexicanos obviamente a México llegaría como por unos dieciocho o hasta diecinueve mil aunque por ser LG pues bajaría de precio muy pero muy rápido cuando lo veríamos llegar a este continente pues podría ser a mediados o finales del mes de abril así es que estar muy a pendiente del canal porque en cuanto yo sepa algo acerca de su presentación oficial o acerca de la información de la disponibilidad ya en este lado del mundo pues con mucho gusto se los compartiré así que espero que te haya gustado sigan en sus videos porque me regalas y me suscribas a este canal yo me despido y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!